¡Claro que sí! Éfesis Gin como cada semana nos trae la moda y los datos que a las fanáticas de rojo les encanta. Por ejemplo, que este fin de semana Éfesis tendrá la última venta de la temporada invierno en todas sus tiendas en malls del país. Para una vez por todas saltar al verano con todo el colorido y las tendencias que sólo Éfesis sabe lucir. Éfesis Ginz. El Ginz de la Mujer Audaz. El Ginz de rojo. Y si quieres entrar por la puerta grande pisando fuerte y situarte a la altura de los mejores talentos, no dejes de inscribirte en How. How está el presidente Kennedy 5735.